de la tarde con cuatro minutos comenzamos la segunda parte de nuestra emisión de hoy de Noticias en Flash. Ayer Alejandro Zárate que es abogado del artista que se encargó de la obra allá en el parque Los Guacamayos, Jesús Carrillo, pues anunciaba, ¿No? Que va a presentar un recurso legal en contra del ayuntamiento de centro luego de esta polémica que se ha desatado ya hace algunos días, semanas, creo ya, él decía que no, pues, que se cuidaron algunos aspectos, que su obra se dañó, ya que se echó a perder, digamos, en términos coloquiales. Ayer también nos decía el abogado Zárate que el primer procedimiento es administrativo ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, tratando, pues, de llegar a un arreglo, si no, se tendrá que ir a otra instancia. Bueno, está aquí con nosotros Ulises Chávez, que es el director jurídico del ayuntamiento de centro, vamos a platicar con él, y acompaña al secretario del ayuntamiento, Roberto Romero. Bienvenidos, ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias, muy amable. Bueno, pues, un saludo para tu amplio auditorio. ¿Cómo van a abordar esta situación, Ulises Chávez? ¿Cómo se va a resolver? ¿Va a haber acuerdo? ¿Hay alguna posibilidad luego de lo que ya escuchamos y que acabo de referir? Bueno, en principio, hay que hacer una precisión desde que inició este, este asunto, el pintor, el señor Carrillo, hizo pública una queja en el sentido de que él consideraba que su obra se había dañado. El presidente municipal, desde que tuvo conocimiento de eso, dio inmediatamente la instrucción, en este caso, al secretario del ayuntamiento, para que buscara al pintor. El secretario evidentemente lo hizo, y partiendo de ahí se le pidió lo que por el elementalmente se tiene que solicitar, un documento que acreditara que tuviera el derecho legítimo, porque hay que entender que esta administración municipal entra en el mes de junio y esta obra fue realizada desde el año dos mil diez, dos mil once. En otro tiempo. En otro tiempo y muchos años antes. Obviamente que la información pues no se tiene a la mano. Él entiendo que lo tomó de una forma distinta a lo que nosotros como ayuntamiento pretendíamos. Esto para cualquier abogado es algo lógico y normal, que si una persona viene a solicitarte algo, en este caso el reclamo de un, de una obra, de un derecho que considera, pues lo primero que tiene es que acreditar el interés jurídico. Lamentablemente, pues creo que el señor pintor tomó las cosas de otra forma, pero por parte del ayuntamiento nunca hubo ni ha habido una cerrazón para platicar con él, lo que es más la puerta siempre estaba abierta y seguirá abierta. Esto no quiere decir que tampoco el ayuntamiento cumpla con las funciones que debe, que debe cumplir. En este caso hay que considerar que el rescate de los espacios públicos es un imperativo que el ayuntamiento tiene y que lo debe realizar, porque aquí estamos en presencia del interés colectivo. Lamentablemente se presentan este tipo de situaciones ante un mural, una obra pictórica que estaba ya deteriorada de acuerdo a la información que se tiene, de acuerdo a todos los elementos que incluso por aquí los traemos, fotografías en que la pintura que está en una cúpula expuesta al sol, a la intemperie, pues ya estaba deteriorada, ¿no? Tal vez quienes tomaron la iniciativa del rescate, que esto se hace con todos los parques, pues no consideraron que algo que ya prácticamente no existía, pues este, fuera a generar este tipo de situaciones. De acuerdo, aquí, antes de que avancemos a lo otro, porque aquí me están mostrando imágenes ya, el mismo Alejandro Zárate decía ayer que el convenio internacional de Berna. Sí. Establece que no es necesario que el autor acuda ante autoridad alguna a registrar la obra para que esté protegida, que por el solo hecho de existir en ese momento está protegido, y por eso fue que dijo que le parece ocioso, en los términos de esta convención o de este convenio que nos responde el ayuntamiento. Sí, no hay que confundir las cosas, no se le pidió que tuviera registrada su obra, se le pidió al señor Carrillo que acreditara que él tuviera, que él la hubiera realizado. Pero eso es público. Por lo menos en ese momento el ayuntamiento no tenía la certeza de que él la hubiera realizado, por eso se le pidió. Sin embargo, al no haberlo hecho, el ayuntamiento de oficio se abocó a la búsqueda de esos documentos que finalmente se encontraron, y de esta manera se pudo saber. ¿Y si es el autor él? ¿Si lo corroboran ustedes, pues? Por supuesto, y nunca se ha negado, nunca se ha negado. No hay que confundir que en ningún momento se le pidió al señor que registraras, que tuviera el registro de su obra. Ese es un tema que nunca ha estado a discusión. Se le pidió el documento que acreditara que lo realizar, aun cuando él refiere que es un hecho público, que es un hecho notorio, y que por consecuencia no necesita mayor prueba, para nosotros, pues en un momento dado, pues sí tenemos que tener la certeza de que el señor se hizo la obra, se le pagó como efectivamente así fue, y también pudimos constatar, pudimos corroborar, que no es el importe que había manifestado públicamente, que creo que era del orden de dos millones de pesos, sino que se encuentran facturas que son por el orden de doscientos cincuenta mil pesos, más los impuestos y todo, que viene generando un total de doscientos noventa mil pesos. Que eso fue lo que se le pagó a él, ¿eso es así? Es correcto, es por lo menos. No lo que haya costado la obra, eso es lo que se le pagó a él. Bueno, por lo menos es la evidencia documental que nosotros tenemos, es con lo que contamos en este momento. Bueno, y entonces, si ya se avanzó a ese rubro, o sea, ya reconocen ustedes que él es el que lo hizo, que no es necesario esto de la obra registrada. Ok. Van a acudir a este Instituto Nacional de Derecho Autor al primer procedimiento del que hablaba ayer Zárate. Vamos a acudir ante la instancia administrativa, jurisdiccional, que seamos llamados, pero también dejamos muy en claro que las puertas han estado abiertas para que podamos platicar aún fuera de una instancia legal. O sea, tratando de evitar llegar hasta allá, eso es lo que me quiere decir. Estamos nosotros abiertos de manera permanente, ha sido una instrucción muy precisa del presidente municipal atender todos los temas que tengan relación con el ayuntamiento y este pues no es una excepción. Este, si, si el señor ha tomado la decisión de acudir ante otras instancias, pues nosotros vamos a atender todos los requerimientos que sean necesarios y por supuesto vamos a ese procedimiento de avenencia que es el primer paso que se da ante el Instituto Nacional de Derecho Autor. Siempre será deseable evitar llegar a instancias legales para arreglar un conflicto, vamos, es obvio, ¿no? Sí, por supuesto, nada más que nosotros tenemos que ponderar que tampoco podemos hacer arreglos que estén fuera de la ley, eso sí, este, hay que ser muy enfáticos, ¿no? Por eso es la idea de sentarnos, revisar todo con detenimiento y por supuesto, siempre, siempre la conciliación, siempre la mediación serán elementos fundamentales que nos permitan arribar acuerdos. ¿Qué sería un arreglo fuera de la ley que les pida dinero a cambio de esto que ustedes dicen ya estaba deteriorado? ¿Eso sería fuera de la ley? Pues, para empezar tenemos que definir, tenemos que dejar muy en claro que hay discrepancias entre las cosas que se han planteado, por ejemplo, si estamos hablando de un monto de dos millones de pesos contra una evidencia documental de doscientos noventa mil pesos, evidentemente que ya tenemos una discrepancia que no nos permite a nosotros, porque la ley así lo establece, llegar a un punto de acuerdo, pero para eso tenemos que sentarnos y tenemos que ver la situación muy específica, muy en concreto. Sí. Roberto Romero, aprovecho para preguntar, en este momento los trabajos de rehabilitación como ustedes lo presentaron en el Parque de los Guacamayos, ¿está en qué situación? ¿Detenida o ya la retomaron? No, mira, yo quiero hacer un resumen. Cuando se da la situación, obviamente se dice que públicamente él es el pintor. A mí de inmediato cuando se da la molestia, el reclamo del pintor Jesús del Carmen Carrillo Osorio por el mural de Aves en Vuelo, el presidente de inmediato me instruye a atenderlo. El día 6 de abril yo lo recibo. Obviamente si alguien te reclama y que dice que fue el pintor, yo no tengo la duda de que debía de serlo, sino no se presentaría, ¿no? O sea, sería algo incongruente decir yo hice una pintura, un decorado, un mural y reclamar algo que no sea cierto. Pero como jurídicamente y como funcionarios estamos obligados por ley a llevar los procedimientos, yo lo que le comenté, mira, demuéstrame, porque es lo que lo hemos dicho, no hemos ido al tema de si él fue el pintor o no el pintor, de hecho nosotros ya exhibimos las facturas y ahí también vamos a platicar porque las facturas no es nada más por el trabajo, es lo que utilizó, los materiales y etcétera. Entonces, por toda la obra. Por toda. De hecho, aquí tengo las facturas, te las puedo demostrar a la mano y dice pago parcial, la factura número 02 de la fecha 9 del 2011, pago parcial de trabajos realizados en la elaboración de un mural en la cúpula del parque Guacamayos, que incluye limpieza, aplicación, selladora, impermeabilización, dibujo y pigmentación. Igual, hay un segundo pago parcial con fecha 6 y hay otro pago parcial que es de 87, el primero es de, el primer pago de 87, el segundo de la factura es de 87, aquí te las tengo y te muestro y el tercero es de 116 que hace un total de 290 mil pesos, mano de obra junto con los materiales que se hayan utilizado en la elaboración y aplicación de selladores y permeabilizantes, dibujo y pigmentación que tiene que ver con la obra. Él nos dice, yo soy el pintor, le digo, bueno, yo lo que necesito es que me demuestre el interés jurídico de los derechos a los cuales tienes o alegas o nos dices. Él queda, obviamente estaba muy molesto, él queda en llevarnos la documentación porque en el municipio, lo quiero decir, y esa es la parte que la hemos tomado de manera positiva, encontramos que de todas las administraciones no hay un archivo de monumentos históricos, o sea, no hay un registro, por eso hemos visto cómo en la ciudad se quitan, se ponen, se quitan parques, se quitan monumentos, algo emblemático ha sido, por ejemplo, la fuente de los niños traviesos, que todos hemos visto que la han cambiado, modificado, pintado, y no ha habido ningún problema, ni ninguna, con ninguna otra obra o monumento. Con esta, en caso específico, la única, la única obra que existe y que está debidamente reestructurado con su convenio, que tiene que ver con un tema de donación, es la de la clave morada, por decirlo así, es la única debidamente registrada que no se puede ni mover, ni tocar, tienen que venir especialmente el, hay una asociación y tiene que venir el que vive, el pintor que hizo la obra. Entonces, ante esta situación, lo que le planteamos fue de que podíamos llegar a un acuerdo, porque así fue la instrucción del presidente municipal, que ha sido, nos ha pedido siempre que seamos un gobierno abierto al diálogo, para lograr soluciones, sin violentar la ley, porque esa es la otra parte. Él quedó de llevar la documentación, que lo acreditara en su interés jurídico y sus derechos de autor, nunca lo hizo, lo que hemos escuchado en medios, no regresó, lo que hemos escuchado en medios es que nos va a demandar, y bueno, en esta parte sí te quiero decir, lo que nosotros encontramos cuando se decidió, cuál es la línea que ha tenido este ayuntamiento, nosotros no tenemos, y ahorita hay un momento que estamos viviendo muy difícil en Villahermosa, que es el paro de los policías, nosotros no tenemos seguridad, la seguridad pública, somos el único municipio que no tiene a la policía bajo su mando, por ser la sede de los tres poderes, y la forma de poder coayuvar en el tema de la inseguridad, y que podemos apoyar al gobierno federal, al propio gobierno del estado y en el municipio, con nuestro trabajo correspondiente, ha sido el tema de los servicios, el tema del rescate de los espacios públicos y el tema de las luminarias, lo cual el presidente está muy comprometido, cuando se encuentra en el parque los guacamayos, que además ha sido remodelado varias veces, porque también hay un tema de arquitectura, aquí te demuestro, nosotros lo que encontramos es una, en el tema, le hemos dicho, ya sé, algunos dicen es decorativo, una decoración, otros dicen es un mural, otros dicen es una obra, nosotros en el contrato que tenemos, dice mural, es un mural, es un mural, que tiene una aproximación de seis años, pero que la forma en que fue hecho, pues fue destruido, esta obra, o este mural, o este decorativo, lo destruyó la lluvia, lo destruyó el medio, lo destruyó la contaminación, los rayos del sol, o sea, no sabe, yo no conozco a fondo decirte si cuando se hizo, qué tipo de técnica, sobre qué la pared, si tuvo un tratamiento, si los, lo que se utilizó tenían calidad, lo que sí te puedo decir es que no es lo mismo decir que vas a restaurar, esto era lo que encontramos, ya estaba destruido, o sea, estaba. Pero él hizo una oferta, nos decía su abogado ayer, para restaurar. No. Ustedes no la, no, no la valoraron. No, no la conozco, no conozco si haya hecho la oferta, pero independientemente de eso, lo que sí sé, es que él pedía dos millones de pesos, entonces, si. Por eso, pero lo pedía para qué? Bueno, para restaurar, hasta donde tengo entendido. Entonces, si conoce la. No, no, ya lo conocí, conocí las versiones, porque él ha dicho, o sea, dicho de él, no que alguien me haya dicho, vino aquí al ayuntamiento a decir que venía a restaurar. Lo siguiente es que, qué vas a restaurar cuando está destruido, pero independientemente que esté destruido, pues este parque es de los ciudadanos del municipio del centro, y en este momento, los recursos es una cuestión muy difícil que se está utilizando para el tema de servicios, y si, y si esta obra decorativo o mural había costado doscientos noventa mil pesos, obviamente, su, su propuesta, eh, era que él lo ha dicho, porque es lo que me he enterado en medios, no que me, que me haya enterado que alguien me lo haya dicho en el ayuntamiento que estuvo, es dos millones de pesos, entonces, de todas maneras, si le metes dos, en el imaginativo que se hubiera hecho, y que se hubiera llevado el concurso, procedimiento, para poderlo contratar nuevamente, primero una obra destruida, es, eh, un decorativo, un mural destruido, segundo, lo hubiera pintado, ¿qué va a pasar? Lo mismo, se van a perder dos millones de pesos, porque, el, están al interperie, no es lo mismo, eh, un mural, o un cuadro que lo protege dentro de. Ustedes deciden no invertir en eso. Así es, así de fácil. Bueno, mire, está Alejandro Zárate en la línea telefónica, es el abogado del maestro Carrillo, vamos a escuchar lo que nos quiere decir, está él también atento a la conversación. Alejandro, dígame buenas tardes, de salud, lo escucho. Hugo, me da mucho gusto saludarte nuevamente, pues aquí, este, escuchando las manifestaciones de, del secretario, y pues nada más reiterar lo que ya dije el día de ayer, y lo vuelvo a a reiterar, porque si no logramos entrar en una misma sintonía, no vamos a poder llegar a ningún diálogo. Insisto, el convenio de Berna, y la ley federal del derecho de autor, no exigen que el autor registre, ante autoridad competente alguna, la obra, para que la obra esté protegida. La obra, por el solo hecho de existir, está protegida por la ley. Es decir, el autor no necesita acreditar lo que el secretario dice, mediante un certificado, la autoría de la obra, porque en este caso en particular, es del dominio público, que el autor es quien dice ser. Si buscamos en notas periodísticas del dos mil once, hay gran cantidad de notas periodísticas que en el asunto particular para nosotros, nos servirán como medida aprobatoria para acreditar que en el dos mil once, el maestro Jesús Carrillo, realizó la obra sobre la que estamos comentando. Y independientemente de eso, pues el ayuntamiento ya ha reconocido que el autor es el maestro Jesús Carrillo. Independientemente de eso, pues justo en este momento acabamos de recibir el certificado de registro ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, pues para cumplir con este capricho por parte del municipio. La parte del costo, insisto, el costo no tiene absolutamente nada que ver con el daño moral. Es decir, si la obra costó cincuenta centavos o no costó nada, no tiene absolutamente nada que ver con el daño moral que le causaron, que le causaron al autor. Entonces, insistir en que si la obra costó doscientos doscientos noventa mil pesos o dos millones de pesos, también es es ocioso. ¿Por qué? A lo que nosotros estamos reclamando es la violación de los daños morales y el único que puede estipular el costo por la violación de los daños morales es el autor. Me parece también curioso que hagan mención que la obra no esté catalogada como si el hecho de que estuviera catalogada la obra le diera mejores o más derechos o menos derechos. Y sí reconocen que por el hecho de que la obra de del autor Sebastián esté catalogada, pues esta sí no se puede tocar y no se puede mover y no se le puede hacer absolutamente nada, cuando la obra ya fue movida. Esa obra, nada más hago un paréntesis, fue concibida para estar en un área específica y la movieron a otra área en donde evidentemente ya no cumple con las expectativas que tenía el autor originalmente. Entonces, este, si las autoridades del municipio no se instruyen en materia de derechos de autor, no va a poder haber un diálogo. De acuerdo. Este, Alejandro, una cosa nada más, me decían aquí los señores presentes que vamos por determinación del ayuntamiento, no le van a invertir ellos a una obra que está expuesta. Entonces, ¿cómo vamos a intentar llegar a un acercamiento? Si de entrada me están diciendo, en el dos mil dieciséis, el maestro Carrillo deshacercó un presupuesto para la restauración de la obra. Roberto Romero. ¿Sí? Que no lo conoce, dice Roberto Romero, esta propuesta que ustedes hicieron. Este, bueno, pues desafortunado también que el maestro haya tenido ese acercamiento y que el maestro Romero no tenga conocimiento de la cotización. Este, segundo, pues ya están diciendo que no, en primera instancia no aceptaron la cotización del maestro que fue dirigida al, a Gerardo Gaudiano. Este, están diciendo que no van a aceptar que restablezca el trabajo por el monto de dos millones de pesos, este, que es lo que en todo caso podría estar cobrando el maestro más o menos de sus honorarios profesionales independientemente del asunto de los, de la violación de los daños morales. Entonces, ¿para qué nos sentamos a platicar? Si de entrada están diciendo que no, que no van a acceder a resarcir los daños morales en estos términos. Bueno, entonces, ¿qué se verán ante la instancia legal? ¿Me queda claro? Pues si, si no, si no están, número uno, este, caprichosamente están pidiendo que presentemos un documento que no tiene ningún sentido. El día de hoy, yo puedo presentarme ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor y presentar a registrar una partitura de Mozart y el instituto me va a otorgar un certificado a mí como autor. El registro no me convierte en autor. Entonces, es una tontería, pero bueno, finalmente ya lo cumplimos y no lo pudimos haber hecho antes porque el instituto estaba de vacaciones. Lo recibimos justamente en este momento. Bueno, pues Alejandro, ¿algo más? Es todo, estoy a sus órdenes. Gracias, e igualmente. De hecho, aquí tengo el certificado. ¿Cómo la acaba de desligar? Se los entrego para que tengan conocimiento. Bueno, aquí nada más quería precisar. Nosotros, tienes que demostrar el interés jurídico. Eso es obvio. Si tú tienes un carro, tienes que tener factura. Eso es, tiene que ser. Ayer decía, Sarte, que es que lo que ocurre es que ustedes no saben del derecho del autor. No, no, eso es lo que comenta él. Eso es lo que comenta él a su favor, lo cual él miente. Claro que todos somos abogados y conocemos perfectamente el Estado de Derecho. Depende nada más de qué posición lo quieres hacer. Nosotros en un momento, para demostrar el interés jurídico, nosotros no hemos negado, tan así que hemos exhibido, las facturas y el contrato que se hizo. Pero el contrato no tiene ninguna cláusula donde lo señala, es propiedad del ayuntamiento. Segundo, ya no existía. O sea, ellos quieren hablar de restaurar algo que ya estaba destruido, y no destruido por la mano del hombre, destruido por el medio ambiente, por lo expuesto que estaba. Incluso, te quiero comentar, que en el caso imaginario de que se hubiera aceptado, hubieras tenido que construir otra cúpula ya para proteger, o sea, serían no dos millones, terminarías haciendo seis, siete, ocho millones de pesos en una remodelación del Parque de los Guacamayos, que en este momento se requiere. Además, han habido, este es un asunto de pasadas administraciones que no se dieron los servicios que se debían o las remodelaciones que se tenían que hacer. Nosotros, la instrucción del presidente, quiero que quede especificado, que esta situación ha sido un detonante que nos va a servir en la administración precisamente para hacer, y nos han dado la instrucción, de generar ya los archivos de los monumentos históricos. O sea, los parques, todos, todas las administraciones, lo han quitado, tumbado, pintado, y ahí tenemos los monumentos. Y ahora los van a tener. Ahora, con esto, ¿qué pasó? El presidente, preocupado por el tema de conservar nuestra historia, el monumento, ha instruido de hacer el reglamento, los procedimientos, y hacer los registros debido, porque tenemos, por ejemplo, el del tanque elevado, tenemos una, un mural dentro del propio palacio municipal. Efectivamente, y entonces, y yo, yo comentaba, este, ahí tienes la fuente de los niños travieso, y ahora de aquí en adelante lo que se va a buscar es llevar un protocolo para que administraciones que vengan, venideras, no se vuelva a ocurrir una situación así, y permita que cuando vayas a hacer un parque, o cambiar una obra, o un monumento, un decorativo, se lleve un protocolo y un procedimiento. Bueno, pues qué bueno que lo van a hacer. Ulises Chávez va a tener mucho trabajo ahí, en lo que se viene. Allá se van a ver, es claro, no lo que dice Alejandro Sarte. Claro. Bueno, pues les agradezco que vengan al programa, estamos atentos al desarrollo de los, de los acontecimientos. Al contrario, muchas gracias por la atención. Vamos a otra pausa, son las dos, que van veintiocho minutos. Has pensado cómo te ves por dentro en el centro de diagnóstico médico.